Seguimos adelante en este interesantísimo diálogo con el Dr. Daniel Gómez, Jefe de Toxicología del Hospital de Urgencia. Vamos a tratar de hablar un poco sobre cocaína, alcohol, éxtasis, cocodrilo. Es algo que se viene, todavía no está, pero en algunos países ya se ha empezado a consumir y bastante. Doctor, a ver, usted recién había dicho que la cocaína produce una adicción psicológica. ¿Cuáles son los daños? Es tipo psicológica. El daño es terrible. Lo que hace cocaína es tapar receptores de recaptación de drogas como las catecolaminas. Las catecolaminas son drogas de susto y huida, se llaman. O sea, cuando vos te pegás un susto, que quedás ahí con palpitación, bueno, eso es un exceso de catecolamina. La cocaína lo que hace es tapar eso, entonces vos tenés permanentemente una cantidad de catecolaminas dando vueltas que te van a aumentar la presión, la frecuencia cardíaca, te van a dañar el pulmón si se aspira, porque viene con cortes que tienen vidrio, talco, tiza. Estuvo fluorescente. De todo, exactamente. Y no se consigue droga pura, pura. ¿Entendés? O sea, la mayoría de la droga viene cortada. Y viene cortada muy mal, muy mal. Vidrio, que es lo menos... Hemos tenido casos en un hospital nuestro de muerte por consumo de cocaína con vidrio, donde rompe el pulmón, rompe los alveolos y se desangran, empiezan a escupir sangre, pero en cantidad industrial. ¿A todas las personas le puede producir adicción? Porque es como en todas las drogas, ¿no? Yo no soy adicto, yo solamente la consumo y salgo cuando quiero. No, en realidad vos nunca salís de la droga cuando querés. Nunca, jamás. Yo no he visto a nadie salir de la droga en 35 años que estoy viviendo drogadictos. Nunca vi a nadie salir de la droga por propia voluntad. Nunca. Y quien me diga que se curó de la droga, hay que ver, un ex adicto es un adicto que hoy no consume, mañana no sé, vive luchando el resto de su vida por no volver a tomarlo. ¿El éxtasis, doctor? El éxtasis es una droga, así como están las drogas que se plantan, como la cocaína y la marihuana, o el opio, han empezado a desplazar esto, las drogas sintéticas. El éxtasis es una droga sintética que, entonces vos tenés drogas depresoras o drogas estimulantes o drogas alucinógenas plantadas. Pero estas drogas sintéticas vienen a reemplazar estas depresoras o estas estimulantes. En el caso del éxtasis es una droga que viene a reemplazar a la cocaína. No es adictiva, solamente produce ese efecto de que si estoy en una... Esta droga necesita tres cosas para funcionar. Necesita música tecno o música que te pegue, ojo, música tecno en general, música, por eso son drogas de marcha, música tecno, luz psicodélica que te engañe el cerebro y que vos no veas bien cómo estás pisando, como si estuvieras pisando en el aire, y una temperatura superior a 30 grados. Por eso es que en los lugares donde esta droga vos la podés buscar son lugares cerrados. No la vayas a buscar al Cosquín Rock porque no va a haber droga éxtasis ahí. ¿Por qué? Porque hay un lugar abierto donde la temperatura no alcanza a que la droga funcione bien. No se consume. Tampoco se consume con alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol es un depresor y esta droga es un estimulante, se quita en el efecto. ¿Entendés? Entonces no... Ahora, no produce adicción, ¿daña la salud? Produce tolerancia. No, la salud la daña terriblemente. La droga esta puede llegar a que vos estés saltando durante 10 horas, lo cual trae como consecuencia que vos no te des cuenta de que tus músculos se han cansado, se han agotado. Hay un exceso de ácido láctico que eso hace que se rompa el músculo. Al romperse el músculo se filtra por el riñón y produce lo que se llama insuficiencia renal aguda. Insuficiencia después renal aguda. Es lo que leemos a veces en los diarios de que ha ocurrido en algún lugar. Pero también produce hipertensión, también produce palpitaciones, puede producir enfarto en gente joven. Todas estas cosas las produce el éxtasis, deshidratación. Rápidamente, usted había nombrado cocodrilo y nos falta hablar lógicamente del alcohol. Cocodrilo es una droga nueva que apareció en el este de Rusia. ¿Por qué? Porque ellos tienen problemas con Afganistán, que no le vende opio, por lo tanto no le vende heroína. Al no tener heroína, buscaron una forma de conseguir una droga que fuera parecida a la de heroína. Usaron la codeína, que es el grave para la tos. Usaron nafta, usaron pinturas, usaron el ugol, que es de yodo. Y usaron rayaduras de fósforo rojo, el fósforo común que uno usa para prender la hornalla. El fósforo rojo es extremadamente tóxico si vos lo consumís, imagínate si vos te lo inyectás. Todo eso va junto y se llama, la droga se llama desomorfina. Desomorfina, que en el nombre común se llama cocodrilo, ¿por qué? Porque empieza a tener, donde vos te la vas inyectando, empieza a carcomer la piel y los músculos. Pero como es extremadamente analgésica, entonces lo que hace es calmar el dolor. Y entonces vos tenés el músculo roto, la piel rota y el hueso al aire y no tenés dolor. Pero, digamos, ya esta droga no es algo que sea la puerta de ingreso, ya es alguien que ya lleva consumiendo varias sustancias. Bueno, esta droga empezó en Rusia, ya está en Estados Unidos y actualmente ya ha llegado a México. Es una droga terrible que los chicos no viven más de 6, 9 meses. Es adictiva también. Es totalmente adictiva como el opio. ¿Como el paco dañina? Mucho más que el paco. Mucho más que el paco. Más dañina. Bueno, doctor, nos queda un segundito para el alcohol, la relación del alcohol, la violencia, los accidentes de tránsito, el cáncer de colon y demás cuestiones. El alcohol es, si hoy pusiéramos a todas las drogas, las legales, las ilegales, todas en una mesa y dijéramos, bueno, vamos a legislar de nuevo, yo te diría que el alcohol sería la peor de todas las drogas. Yo cuando empecé a hacer medicina me decían, hay que cuidar a la gente del alcohol porque produce cirrosis. Hoy te digo, hay que cuidar a los chicos del alcohol porque los va a matar antes de los 18 años. ¿Me entendés por qué? Porque el alcohol te quita las defensas, te quita las reacciones, te quita el tiempo de respuesta, te quita un montón de cosas. Y entonces vos estás viendo los fines de semana que hay accidentes de todo tipo, inclusive accidentes estúpidos, de decir que no cruzó bien la calle y se pegó con el cordón de la vereda o el espejo del colectivo le pegó en la cabeza o se pasó y no se dio cuenta que venía el auto y se lo llevó ni a hablar de manejar y ni a hablar de andar en moto o en bicicleta. ¿Me entendés? Porque el alcohol te quita el equilibrio también, te desinhibe, por lo cual también hace que te golpeen fácilmente. Vos a hacer cosas estúpidas en la calle, como por ejemplo desinfar la cubierta a un tipo en la calle y que está arriba del auto y te pega y te golpea. Doctor, ¿cuánta gente que toma alcohol pasa a tener adicción? Adicción. A ver, si yo empiezo, si 10 personas empiezan a tomar o 100 personas, no sé cuál sería el porcentaje que usted quiere utilizar, ¿cuánta termina en adicción, en problema? En dependencia al alcohol. Exacto. La dependencia al alcohol trae como consecuencia algo que se llama cirrosis, trastornos hepáticos, cirróticos. Eso es lo mejor de los casos, pero eso lleva 25 a 30 años. El 10% de la población que consume alcohol va a ser cirrótica. Enorme el número, doctor. Pero el 90 se va a poner antes. Le agradecemos por haber formado parte del espacio y por todo esto que nos ha traído para desburrarnos un poco. Un gusto, ¿eh? Igualmente. Muchísimas gracias. El doctor Daniel Gómez con nosotros, jefe de toxicología del Hospital de Urgencia. Nos despedimos hasta la semana que viene para hacer otro Meridiano 64. Siga compartiendo nuestra pantalla hasta entonces.